No es en Instagram. Tenemos dos cosas para contarles. Una que ya se viene próximamente, está al caer. Si actualizás la aplicación, probablemente dentro de poco se incorpore. Y la otra es algo que está trabajando Instagram. ¿Qué tenemos que hablar? Bueno, sabemos que nos volvimos fanáticos y fanáticas de la música, probablemente en las historias, cuando subís una foto, cuando subís un video. Elegís alguna canción para agregarle a tu historia y ponerle un poquito más de onda también, ¿no? Por supuesto, si haces Reels, también va a suceder. Pero estas imágenes que lanzaron en la tarde de ayer, en la jornada de ayer desde Instagram, tienen que ver con la posibilidad de ponerle música a las publicaciones dentro de tu cuenta de Instagram. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vas a subir una fotografía a tu feed de Instagram, que se va a ver dentro de tu perfil. Bueno, vas a poder elegir una canción para musicalizar esa imagen, para musicalizar el video, la publicación que pongas. Por ahora, solamente lo que aclaran es que no va a estar disponible si haces un álbum de fotografías o de contenidos dentro de la aplicación, si elegís solamente un archivo para publicar y para compartir en tus redes. ¿Cómo va a ser? Bueno, vas a elegir la fotografía, por ejemplo, que quieras poner. Dentro de todas las opciones, ¿te acordás, no? Donde vos pones el texto, etiquetas a alguna persona, pones la ubicación, te va a aparecer la nueva función que tiene que ver con la posibilidad de elegir una canción. Vas a poder elegir un fragmento de esa canción y compartirla en tus redes sociales. Acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, podés elegir el fragmento acotado de la cantidad de segundos que quieras compartir y la parte específica de la canción que quieras compartir. Hacés la publicación y después automáticamente se va a compartir para todos tus contactos, para que puedan ver esa fotografía, ese video y también musicalizar el momento. Esa sería una de las próximas actualizaciones. Y otra de las cosas rápido que esté trabajando Instagram es la posibilidad de responder historias, pero con mensaje de voz. Todavía falta, todavía no está desarrollado. No dijeron cuándo va a estar operativo en el mundo, pero sí está trabajando la plataforma para que no solamente reacciones a las historias, no solamente des like a las historias, sino que también puedas contestar con un mensajito de voz.